Sin necesidad me estoy atormentando, estoy sufriendo Por esa mujer que con otro hombre está saliendo Me lo han dicho ya y me lo repiten Pero no entiendo, la quiero olvidar Pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad la sigo queriendo A esa mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo Sin necesidad la sigo queriendo La quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad me estoy atormentando, estoy sufriendo Por esa mujer que con otro hombre está saliendo Me lo han dicho ya y me lo repiten Pero no entiendo, la quiero olvidar Pero más en mi alma se está metiendo Sin necesidad la sigo queriendo A esa mujer que con mis sentimientos se está divirtiendo Sin necesidad la sigo queriendo La quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo No entiendo, la quiero olvidar pero más en mi alma se está metiendo No entiendo, la quiero olvidar más en mi alma se está metiendo